¡Chanky-tanky-tunky-tanky! Pues entonces también él se fue a la ciudad colonial y está rehabilitando 11 vías. El presidente Luis Abinader dio el primer picazo para la rehabilitación de 11 calles en la ciudad colonial, trabajos que están comprendidos en el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, que conlleva una inversión de casi 5 mil millones de pesos. ¡Chanky-tanky-tanky-tanky! ¿Pero te parece bien o te parece bien? Me parece bien. Me parece bien porque sí, hay calles que todavía faltan. Hay calles que están un poco desbaratadas, hay algunas que tienen ciertos hoyos, no a todas se les pudo hacer lo que se les hizo así como en las orillas, que le pusieron como unos pilotillos para que los vehículos no se pudieran parquear en las aceras. Pero sí, de verdad que se lo llevan. Yo he visto esos pilotillos tan intactos, yo vivo cada rato en la zona. Yo vivo metida en la zona colonial. Eso sí, que en esa zona deberían, ¿sabes qué deberían de regular? Esas motocicletas que alquilan. Dios mío, qué imprudencia, la gente está manejando en la calle y esas bicicletas se te meten así, y los motores y todo. A no, todo el mundo se lo debe de alquilar eso. Pero deberían de alquilarlo en ciertas horas. Y en ciertas zonas, y decirle que en vías, en vías específicas como que no conocen. Totalmente de acuerdo. Y ellos rayan los vehículos y no le importe. Y te voy a saber yo. No me gusta, I don't like that. Bueno. Pero nada. OMG. Acuerdan aumentar presencia policial y restringir ventas de combustibles en pueblos fronterizos. El Ministerio de Interior y Policía, gobernadoras y algunos legisladores y alcaldes de los pueblos fronterizos se comprometieron en aumentar la vigilancia policial y restringir el expendio de combustible con vacación de ser comercializado en Haití. La información fue suministrada por el alcalde de Dajabón tras el encuentro realizado entre autoridades civiles de los municipios y provincias fronterizas con el Ministerio de Interior y Policía. La medida fue anunciada tras denuncias de algunos alcaldes de que en sus pueblos hay destacamentos que solo cuentan con dos agentes. Así, imagínate tú con dos agentes, ¿qué se puede hacer? Con dos, exactamente. Para que aumente la presencia policial, o sea que está muy bien. Mientras sea para mejora que se haga todo lo que está en casa. Exactamente, que se haga lo que tengan que hacer para que dé resultado algo y no se deje nada a medias como siempre. Así es. Incendio en subestación eléctrica de Edeeste deja sin energía sectores de Santo Domingo y Jaina. La empresa distribuidora de electricidad del Sur, EdeSur, informó que el incendio registrado la tarde de este lunes en la subestación de la empresa distribuidora de eléctrica del Este, Edeeste, de la avenida César Nicolás Penso, afectó el suministro de energía eléctrica de la zona metropolitana de Santo Domingo y Jaina. El evento ha afectado subestaciones de EdeSur, Metropolitano, Embajador, UAS, Los Prados y el enlace del anillo 138, dejando sin servicio los sectores NACO, Sol Universitaria, Lesperilla, Avenida Independencia, Los Prados, Peantini, Herrera, Bellavista, La Julia y Jaina, detalló EdeSur en su cuenta en la red social de Twitter. Sí, ahí en la zona de Gasco, pues, es que se encuentra ubicada esa estación eléctrica, se quemó por completo, no estoy muy clara cuáles fueron como, qué fue lo que lo que ocasionó, pero sí estaba en llamas completamente. Y nada, esa zona se encuentra ahora mismo sin luz. La verdad es que ayer yo me confundí, tú viste que yo te escribí por tu story. Yo pensaba que era de verdad, vieja, que estaba al frente de tu casa. No, no estaba hablando de mi casa, eso es como un video editado. Yo te iba a decir que quiero, Rosemary. Soy como loca. Bueno, vieja, pero es que imagínate, fue muy real. Yo dije, Rosemary, vete de ahí, deja de estar mirando, grabando. Ah, porque tú pusiste que el incidente estaba al lado de tu casa. No, 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 yo no puse eso. Yo hice algo cómico, pero al final dije, daba por eso. Ay, yo me guste de la gente. Pues, no estás hablando loco, ahorita estás hablando de tus sueños. No, Rolando me ha hecho mucho. Rosemary, quítate esa banda de ahí, que la llave está quemando, ¿verdad? Eso se está quemando de verdad y tú riendo. No por eso, sino di que, velo ahí, que si yo, que tenías que comprar una lámpara de gas, ahora te vas a quedar sin luz en la casa entera, que si yo, que oscura, pero sí. O sea, que no tenía bailas en mi casa y en la noche pues tuve que pasar, tuve que contarme. Y foco, amiga, no tiene foco, le voy a traer un foco. Ay, no, el celular no me voy a decir, me estaba descargando. O sea, que tú lo pusiste y te dormiste para no usarlo, para poder amanecer con carga. Sí, para que eso no era la alarma. Porque si no, no estamos hablando. Señores, Google añade a su asistente de voz nuevas respuestas para cuidar la salud mental. Ay, qué chulo. Pero, ¿y qué pasaba con ella antes? Ella va, la gente le va a decir, yo le estoy triste y ella le va a dar una terapia, parece. Vamos a ver. A propósito de celebrarse este lunes el Día Mundial de la Salud Mental, el equipo de Google Assistant anunció que trabajó para que el asistente de voz brinde mejores respuestas a las preguntas sobre el bienestar emocional utilizando consejos y otras técnicas validadas por terapeutas certificados de Safe Space. Nos dimos cuenta de que además de los comandos para configurar alarmas y reproducir música, muchas personas también le decían al asistente de Google que se sentían tristes y solas, efectivamente, Rosemary. Por lo que decidimos crear respuestas que les brinden a las personas acceso rápido a la información, especialmente cuando más la necesitan, afirmó Maya Mau, Head de Marketing de Google Assistant para América Latina. Actualmente, el asistente de voz son una parte tecnológica sumamente valiosa. Su simplicidad y facilidad lo hacen accesibles a millones de usuarios en todo el mundo. De hecho, yo hablo bastante con Siri. Mira, regularmente esa aplicación, a veces cuando tú... Sí, es lo mismo. No, Siri es el de... No, Siri es de Apple, ¿verdad? De Apple y el otro es... El de Google no sé cuál es, el de Alexa es el de Amazon. No es de Samsung, Alexa. De Amazon. Por eso es el de Google, no lo sé, lo buscaré luego y lo conoceré. Mira, pero hay que ver, cuando dice que Siri los va a llevar como... Le va a dar como herramientas para mejorar su bienestar, ¿son herramientas que están integradas en la aplicación o ella se lo va a enviar a una página de Google para que ellos encuentren información que no son confirmadas? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay veces que tú le haces preguntas a Siri y ella te tira un clan. Yo no hablo con Siri, yo no hablo. Ah, pues yo sí. No es que yo no tenga gente con quien hablar, pero... Pero sí. Hablo con Siri a veces. O sea, sí, porque puede ser raro dedicar a esa niña, la pobre... Ay, hombre. ¿Saben amigo de piña? Mira, óyeme. A Siri yo le pregunto tal vaina, Siri, tal cosa. Y a veces cuando ella no tiene respuesta, así, per se, me dice que... Búscalo, es aquí. Es que tú lo dices muy rápido a veces. No, yo le hablo muy bien, Romero. Oí está Siri, no lo entiendo. Yo le hablo muy bien, Romero. Ahorita le dice a Siri, por favor, no me hables en ese tono. Le digo, cállese la boca. Mira, después que tú la mandas a callar, no te responden. ¿Es verdad? Se ofenden. ¿Qué? Y después yo le voy a intentar eso. Mira, a Mónica, a Mónica, a la hermana de Irma, coja la atención. Oye, le ponen a Siri. Le hablo mal a Alexa y a Alexa no le respondía. Tiene un sonido a ella. ¿Tú sabes cómo te llamas? Yo le digo, oye, Siri. Sí, oye, Siri. Tú la tienes configurada. La hizo que era mal Siri la 2 porque está oyendo el programa, Siri. Lo que pasa es... Tú sabes que estábamos hablando este fin de semana, casualmente, de esas asistentes y comentábamos que hubiese sido chulo. Ahora, el fin de semana para hablar de todo. Sí, es que fuimos a eso a hablar. ¿Pero a ese niño le hablan locudo cuando se habla del fin de semana? Que estábamos hablando de que sería chulo de tú ponerle el nombre que tú quieras a tu asistente, como Her, la película de Joaquin Phoenix. Ya. Ay, muy buena esa película, le encantó. Que él se enamora de una cosa. De una miración. De una miración. Porque salió de que le pusiéramos Giselle. Porque yo pregunté cuando salía del apartamento. Y Misel, entonces una de ellas entendió, Giselle, ¿quién es Giselle? Entonces empezamos conmigo. Imagínate una que se llame Giselle, está chulo. Qué chulo. Y Irma estaba durmiendo. Irma estaba durmiendo. Tom Cruise aspira a ser el primer actor que filma en el espacio. El estadounidense Tom Cruise planea viajar a la Estación Espacial Internacional para convertirse en el primer actor que rueda escenas de una película fuera de la Tierra, confirmó la presidenta de la producción Universal, Donald Langeley. Estamos desarrollando un gran proyecto con Tom en el que se contempla que haga justo eso, ir en un cohete hasta la Estación Espacial y rodar allí. Esperamos que se convierta en el primer civil en hacer un paseo espacial fuera de la estación, afirmó Langeley en una entrevista con la cadena británica BBC. Fue el mismo actor quien tuvo la idea y está trabajando con ella, junto el director Doug Lemon, con quien ya coincidió en películas como Edge of Tomorrow y American Made, dijo la ejecutiva. En la película que él filmó con los aviones, fue Maverick. Top Gun Maverick. Sí. Fue así, de verdad. Los aviones se filmaron de verdad, por eso duraron tanto producción. Pero una locura. De la única forma que le iba a formar parte de esa película es que todo eso sea realidad. ¿Y él sabe pilotea? ¿O eso como con trucos pero de arriba? No, le hicieron unos trucos arriba porque ellos iban, pero ellos iban de verdad, ellos lo montaron de verdad porque ellos filmaron vainas de verdad. O sea, todos los actores. Sí, pero yo creo que la parte de él la grabaron en algo. Lo que sí fue de verdad fue todo lo otro. Por ejemplo, las piruetas. Porque yo creo que no es piloto. Ellos adentro haciendo pirueta y haciendo vaina fue de verdad. Los actores estaban, o sea, le tuvieron que dar entrenamientos de cómo, porque el tema de la comida, del estómago, que dije, ok. Eso fue un desastre. Yo no hago eso. No me imagino. Y él está pensando en ir al espacio a filmar. O sea, cuando tú una vez filmas en el espacio, es malísima la película. Tom Cruise siempre ha sido así. Dije, que no, los experiencias hay que vivir en carne. Pues claro, él perdió el ojo casi, en Misión Imposible 3, él perdió casi un ojo en la escena donde le ponen el, hay una escena que le ponen el cuchillo que casi le toca la córnea y él casi lo pierde el ojo en esa escena. Ah, pues él ha arretado, Tom Cruise. Y toda la corredera de él, en toda la película de Misión Imposible. Y tú sabes que él también, ¿te acuerdas cuando él estaba casado con Katie Holmes? Que ella estaba embarazada y ella dijo, que ella va a parir así, sin nada de aranjésicos ni de nada, porque nosotros somos naturalistas. En una piscina parieron. Yo les digo, pues páralo tú, ven. Y en nuestra noticia loca del día, saco de boxeo humano, deja, deja que la gente lo golpee para aliviar el estrés. No. Durante los últimos 11 años, el primer y único entrenador de estrés de Turquía se ha ganado la vida dejando que la gente lo golpee sin siquiera devolver el golpe. Hassan Rizagunay. Ay, caramba. Gurnay, pasa Gurnay. Comenzó a trabajar. Ashira me hansaga, hansu galtá. Ashira me hansaga, hansu galtá. ¿Es producción que esto es parte de Siri o fue Siri que le dio un botón o qué? Cállate, Giselle. Sí. Hassan Rizagunay comenzó a trabajar como saco de boxeo humano en el 2010, tras encontrar inspiración en la clásica película del director turco Kemal Sunal Sargbulbulu, Rizeñor Oriental. El hombre se dio cuenta de que mientras algunas personas aliviaban el estrés haciendo ejercicio, meditando o durmiendo, otras necesitaban desahogarse, gritando o mejor aún, golpeando a alguien. Así que convirtió su descubrimiento en un original negocio, permitiéndolo ser golpeado por extraños a cambio de dinero. Gunay ha trabajado como entrenador de estrés durante una década y tiene varios métodos para ayudar a los clientes a aliviar el estrés. La mayoría de las veces todo lo que necesitan es alguien con quien descargar su enojo y él está más que feliz de complacerlos, pero a veces tiene la condición adecuada para que su tratamiento funcione. Se pone una máscara de la foto impresa de la persona con la que el cliente está molesto y lo alienta a insultarlo y dejar salir toda su frustración. Mira, de hecho sería chulo tener un negocio. Yo creo que una amiga también me comentó de eso, como que a ella le gustaría hacer un negocio así de traer ya cosas. En Estados Unidos hay así que tú vas y traer ya cristales. Tú sí me gustaría, pero no darle una persona. Hay un negocio que te mandé que es para llorar solamente. ¿Cómo haces? Un sitio que tú vas a dar gritos. Ay, el panda iría ahí. Ya me lo mandó para que yo fuera. Yo le dije que me encantaría. Sí, está muy chulo. Pero ahora hay que ver. Entonces esa hombre da cuenta tus golpes y cómo se recupera después. Pero panda, espérate un momento. Si la gente va, ok, espérate. Yo llegué al sitio. ¿Y empezó a llorar? No. No, me imagino que hay cosas para incentivarte el llanto. Eso me gusta. Películas, situaciones, tal vez puestas en escena de situaciones y cosas. Te enseñan stories de gente. Exacto, puede ser. Música triste de fondo y te ayuda. Puede ser. ¿Por qué no? Mira, pero sí, de verdad que no entiendo cómo este entrenador puede hacer este tipo de cosas. Porque al final, si él tiene varias sesiones, en un mismo día lo va a salir debaratado. En verdad, ahí que voy, entiendo. O sea, la gente haciendo cosas. A mí no me tiene mucho sentido. No me da mucho sentido. ¿Cuál es la diferencia de que tú pongas la foto de la famosa gente en un saco de bolsillo de verdad? Ah, no, tiene que ser con un humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que los humanos somos sádicos en el fondo. Bueno, señores, hasta aquí, hasta aquí el colmado de la noticia. Cuidar tu vida puede ser tan fácil como ir al súper. Visita las jornadas de Alerta Rosada y hazte una consulta completamente gratis en el día de hoy. Conoce más en nuestras redes o en sirena.do slash alerta rosada para fechas y más información. No requiere seguro médico. Bueno, 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 señores, lo que viene por ahí. Hoy tenemos un Dale Follow con invitados. Vamos a conocer un poco sobre la caja rosa. Así que no te muevas de What the For. Pero, por ejemplo, si tú tienes el cabello, vamos a ponerlo. Que te va tu tipo de cabello por la técnica que tú tienes. No es tal vez lo mismo que le va a Rosemary o lo mismo que le va a Irma, que es rubia. Entonces, ahí empieza ya el tema de la personalización. Ah, pero mira, qué chulo. ¿Y cómo las personas pueden registrarse? ¿Cómo el proceso para tú poner todos esos datos y eso? Es súper fácil.